¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Gol de hoy, toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clic. Ya es oficial, se posterga la competencia más importante en el deporte a nivel mundial. Los Juegos Olímpicos Tokio 2020 se llevarán a cabo máximo en el verano del próximo año, decisión tomada hoy entre Shinzo Abe, primer ministro japonés, y Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional durante una conferencia telefónica. Además, la denominación de la competencia se mantendría como Tokio 2020, sin importar que éste llegue a jugarse durante el año 2021. Parecía una locura que en Italia las prácticas deportivas se retomaran y el Napoli había dado aviso sobre el retorno de su equipo a los entrenamientos para mañana miércoles 25 de marzo. Pese a este comunicado del club, hoy el conjunto italiano se volvió a pronunciar, asegurando que ahora los entrenamientos no se retomarán hasta nueva orden, decisión que dependerá de la evolución de la emergencia sanitaria actual. Pese a la pausa en el fútbol, la planificación deportiva de los grandes clubes ya se ha puesto en marcha debido a la proximidad del mercado de fichajes. Desde el Real Madrid, y según lo afirma hoy el diario Marca, el objetivo es contratar un número 9. Sobre Jovic, en el club asumen que deberán cederlo a otro equipo y sobre Mariano piensan aceptar alguna de las propuestas que lleguen para venderlo. Como consecuencia de esto, la necesidad de un 9 resurge y esta vez apunta a uno joven y con bastante gol. Erling Haaland, uno de los mejores jugadores del año, revelación a nivel Champions League y con presente en el Dortmund, es el mejor posicionado por la entidad merengue. Sin embargo, la lucha por el jugador no será fácil, pues como es lógico, más clubes también están tras él. Además de Haaland, Mbappé y Neymar siguen siendo otros nombres, pero en cuanto al francés, la operación se considera imposible en este momento y por el lado de Neymar, informa al mismo diario que su comportamiento podría no encajar dentro del vestuario merengue. El delantero argentino Mauro Icardi, a préstamo en el PSG, parecía encontrar en el club francés el lugar preciso para marcar sus goles. Pese a ello, Cavani ha vuelto a irrumpir en la titular y además de esto, la relación con el entrenador no es buena. Por estas razones, entre otras, el mismo Icardi ya habría informado al PSG que no desea continuar con el club. Esto según apunta FC Internews, por lo que si todo marcha como el jugador quiere, podría llegar a un nuevo club para la próxima temporada. Sin fecha definida hasta ahora, la UEFA ha oficializado la postergación de las finales de la Champions femenina y masculina, más la correspondiente a la Europa League. La semana pasada, durante la reunión virtual que dio a conocer el aplazamiento de la Eurocopa, se habrían propuesto fechas tentativas para dichas finales que serían postergadas para disputarse a finales de junio. Sin embargo, el organismo aún no da su última palabra, teniendo en cuenta que la situación actual no lo permite. Se han planteado recortes salariales en las ligas y clubes de fútbol en el mundo y uno de los equipos más grandes ya habría acordado reducir sus salarios en un 20%. Según esta información de la agencia DPA, el Bayern Múnich llegó a esta conclusión en la que jugadores y dirigentes solidariamente rebajarán en dicho porcentaje sus salarios. Además, en Alemania también se ha conocido que el Bremen Schalke 04 y Borussia Dortmund también han adoptado medidas similares. Ayer informábamos sobre el positivo al COVID-19 que dio el vicepresidente del Galatasaray. Después de ello, el entrenador del equipo Fatih Terim dio a conocer mediante su cuenta de Twitter que también había resultado contagiado. En el hospital, en buenas manos, no se preocupen, daré noticias lo antes posible. Escribió el entrenador de 66 años de edad. Es todo por ahora, suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para estar notificado con toda la actualidad del mejor fútbol. ¡Hasta la próxima!